En Bolivia, a la fecha, tenemos un registro de 95 casos de feminicidio, los cuales tenemos en la incidencia por departamento. La Paz, en primer lugar, como lo ha sido en las últimas gestiones, el departamento con mayor número de casos de feminicidio. A la fecha, con 37 casos, los últimos cuatro se han producido en el mes de octubre. Posteriormente, con el índice elevado en Santa Cruz, 15 casos de feminicidio, Cochabamba con 12, Oruro con 12, luego viene Benis con 6, y así tenemos también a Potosí con 5, a Tarija con 2, Pando con 2, Chukisaca también con cuatro casos de feminicidio, sumando los 95 casos. Hacer también un énfasis respecto de que estos hechos de violencia en contra de las mujeres, se ha producido antes de la cuarentena, con 30 casos. Los feminicidios durante la vigencia de la cuarentena, 53 casos, y los feminicidios post-cuarentena, 12 casos. Con relación a los infanticidios, indicar que al presente son 45 casos de infanticidio a nivel nacional. Nuevamente, el Departamento de la Paz es el departamento con mayor incidencia, con 14 casos de infanticidio. Tenemos 19 antes de la cuarentena, 22 durante la vigencia de la cuarentena, y cuatro infanticidios post-cuarentena. Gracias. 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 Gracias.